Fueron los corazones como marionetas Digo que no, que yo no quiero ya tu amor, que no, que no, no quiero quedarme en tu marea sola Mil volteretas y un salto mortal en mi cabeza, maldita sea Hoy te ríes y te burlas en mi cara, aunque sigo enamorada He borrado cada luna que nos vio fundir el ansia, mi amor Hoy te ríes sin respeto de este alma que rompiste a dente y alas Hoy te ríes pero un día volverás y no habrá nada, nada Huellas que ya arrojé lejos de mi sesera, cambié de rumbo como una veleta Y me caí ahí, ahí en esta celda Te digo que no, que yo no quiero ya tu amor, que no, que no, no quiero quedarme en tu marea sola Mil madrugadas que intento olvidar, gira la rueda, maldita sea Hoy te ríes y te burlas en mi cara, aunque sigo enamorada He borrado cada luna que nos vio fundir el ansia, mi amor Hoy te ríes sin respeto de este alma que rompiste a dente y alas Hoy te ríes pero un día volverás y no habrá nada Hoy te ríes y te burlas en mi cara, aunque sigo enamorada He borrado cada luna que nos vio fundir el ansia, mi amor Hoy te ríes sin respeto de este alma que rompiste a dente y alas Hoy te ríes pero un día volverás y no habrá nada, nada Hoy te ríes sin respeto de este alma que rompiste a dente y alas